¡Ahora sí! ¡A bailar chacatán! Tú vas a llorar, te lo juro, vas a llorar, tú vas a sufrir, te lo juro, vas a sufrir Por este amor, por este amor, por este amor verdadero Por este amor, por este amor, por este amor verdadero Yo te amo, no, yo te quise, no lo niego Yo te amo, no, yo te quise, no lo niego Pero te vas, pero te vas, pero te vas con otro amor Despreciando mi humildad, mi cariño verdadero Vas a llorar, vas a sufrir, jura que vas a llorar, te lo juro Por este amor verdadero, nuestro mamá no vas a llorar Mami Ahora que tú estás en los brazos de otro amor Ahora que tú estás en los brazos de otro amor Yo te deseo bendiciones y toda la felicidad Yo te deseo bendiciones y toda la felicidad Una pareja necesita mi humorista Una pareja Una pareja Una pareja, una pareja, una pareja Que bonita miradita, que bonita son recinta Que bonita miradita, hasta arriba de tu reyes Que bonita miradita, que bonita son recinta Que bonita miradita, hasta arriba de tu reyes Que bonita miradita, hasta arriba de tu reyes Como te quedo loco, a la espérame con tu besito Como te quedo loco, a la espérame con tu hermano Como te quedo loco, a la espérame con tu besito Como te quedo loco, a la espérame con tu hermano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.